Pechuga de pollo para la comida, café sin azúcar para merendar. ¡Ay, bienvenida! Estamos de vuelta aquí en Oches con Platanito. Continuamos con Daniel, Guis y Josep. Y ya está aquí Cornelio Vega y su dinastía. ¡Ánimo! Jesús Cornelio y Jesús Valentina. ¡Ay, güey! Bienvenidos a Oches con Platanito. Oye, al ratito nos van a cantar No me hubiera enamorado. Claro que sí, tenemos un cargamento de canciones, pero en este en especial es el más reciente. ¡Padrísimo! Pero ahorita es momento de jugar. ¿Qué dijo la audiencia? ¿Qué dijo la audiencia? Pasen por favor los capitanes de los equipos. ¡Venga, Dani! Menciona algo en lo que regularmente las mujeres son mejores que los hombres. ¡Cornelio! ¡El cocinar! ¡Cocinar! Vamos a ver si la respuesta está cocinar. ¡Cocinar! ¡Cocinar es la respuesta más popular! Y te pregunto, Cornelio, ¿la quieres jugar o se la das a nuestro equipo? ¡La jugamos, compa! ¡La jugamos! ¡Ánimo! ¡Gracias! Vamos con Junior y quiero que me digas, mencione algo en lo que regularmente las mujeres son mejores que los hombres. En cuidar niños. ¡Cuidar niños! Vamos a ver si está cuidar niños. ¡Cuidar los niños! ¡Muy bien! Tu respuesta es... ¡Hacer el chaca-chaca! ¡Hacer el chaca-chaca! ¡No está! ¡No está hacer el chaca-chaca! Pero bueno, me gusta tu forma de pensar. ¡Cornelio! ¡That's right! ¿Tienes otra respuesta? ¡Lavar ropa! ¡Lavar ropa! ¡No está! Tienen el robo de puntos. Vamos con ustedes. Eh, rápidamente. En... ¡Hacer el súper! ¡Hacer el súper! ¡Y no está! Pero bueno, vamos a ver cuál es la respuesta que teníamos escondidas. ¡Gastar! ¡Claro, claro! ¡Gastar! ¡Ah, pues sí! En eso sí son mejores las mujeres, ¿eh? Y la número tres. ¡Mentir! ¡Eso dijo la audiencia! ¡Así que el punto es para ustedes! ¡Ahí! Me ganan los siguientes concursantes rápidamente. Y ahora sí, las manos atrás. ¡Sí! ¡Cómo le hacen! Con la cabeza también se vale. Sí, con todo. ¿Cuál es la comida mexicana más popular? ¡Ay! Liz. ¡Taquitos al pastor! ¿Los taquitos al pastor? ¡Los tacos! ¡Perfecto! ¿Quieren jugarla o se los damos al equipo de allá? Obvio quiero jugar. ¡Lo vamos a jugar! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Ok, Joseph, rápidamente la siguiente respuesta. ¡Chilaquiles! Los chilaquiles, vamos a ver si está chilaquiles. ¡No está chilaquiles! Daniel. ¡Quesadillas! Las quesadillas. ¡No está! ¡Así que tienen el buen punto! Rápidamente, se ponen de acuerdo, están pensando la pregunta. Ok, su respuesta, ¿cuál es? ¡Pozole! 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 ¡Pozole, señoras y señores, se roban los puntos! ¡Otra vez! Y bueno, vamos a descubrir cuál era la número dos. ¡Tamales! ¡Era tamales! Y la número cuatro. ¡Tortas! ¡Las tortas! ¡Y qué salón! ¡Así que ustedes se vuelven a ganar los puntos! ¡Ay, güey! ¡Y rápidamente pasan los siguientes concursantes de los equipos! José, por favor, qué paliza les están dando, ¿eh? Manos atrás. ¡Báil, dale! Y dice... Cosas que no te gusta que tu pareja haga. ¡José! Mentir. Mentir, vamos a ver si está mentir. ¡Mentir es la número uno! Obviamente se la van a jugar. ¡Obvio se la van a jugar! Ok, Daniel, rápidamente, cosas que no te gusta que tu pareja haga. Que te revisen el celular. ¡Que te revisen el celular! ¡No está! Uy, vayan pensando en la respuesta, muchachos. Liz. Que tenga tus contraseñas. ¡Auch! Que tenga... Tus contraseñas. Que tenga tus contraseñas. El celular. Creo que perdí. ¡No! Nuevamente robo de puntos, vamos con ustedes. Su respuesta es... Es especialista, que te agarre la cartera y te la revise. Que te agarre la cartera y te la revise. ¡No! No estaba. Así que tienen el robo de puntos 90 ustedes. Y vamos a ver cuál era la segunda respuesta más popular. Impuntualidad. Claro. La número tres. Todos dicen conmigo... Los celos. Y la número cuatro. Tomarse selfies. Hasta este momento, el equipo de Cornelio y su dinastía 69 contra 36 puntos de ustedes. ¡Vamos por la última! ¡Venganse para acá! ¡Me encanta ese número! Tienen todavía una oportunidad. ¡Me encanta ese número! En esta última ronda se decide el juego. Manos atrás y dice... ¡Nombra un lugar donde pasas más tiempo pensando! ¡Adelante! En el baño. En el baño. Vamos a ver... ¡En el baño! ¿Se la juegan o se las damos a ellos? No, no las jugamos. ¡Ni modo, compadre! Liz, rápidamente, nombra un lugar donde pasas más tiempo pensando. Pues mira, cuando uno tiene coche y va en el tráfico, uno piensa mucho. Eso ve en el coche. En el coche. ¡En el transporte! ¡Bien! ¡Muy bien! Pónganse abusados. Yo sé. ¿En la playa? ¿En la playa? Buena idea. Yo sí parezco mucho en la playa. ¡No! ¿En el cuarto? ¿En el cuarto? O sea, ¿en la recámara? En la recámara. ¿En qué parte de la recámara? En la cama. En la cama. ¡En la cama! ¡Qué, qué, qué! ¡En la cama! ¿Me falta yo? Voy otra vez. Y ahora pongan mucha atención. Con esta respuesta se define el juego. O pierden o ganan, ¿ok? En el trabajo. Vamos a ver si está la respuesta. ¡En el trabajo! Increíblemente los ganadores son Sangra de mi Tierra. Véngase para acá fuerte el aplauso. ¡Qué bárbaro! De qué manera que dio la vuelta este juego. Muchísimas gracias, Daniel, Lizeth. Gracias por estar aquí en Noches con Platanito. Cornelio Vega y su dinastía se quedan con nosotros para cantarnos al ratito No me hubiera enamorado. ¡Claro que sí! ¡Ánimo! Y bueno, antes llegan dos comediantes. Mónica Escobedo y Felipe Esparta aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, guay! Quisiera que te dieras cuenta de lo que me gusta Siempre pienso en ti Quisiera que supieras Que si no estuvieras no sería feliz